Hoy quiero hablarle de 5 enfermedades que se pueden transmitir por el beso. La mayoría de las enfermedades transmitidas por el beso son causadas por virus, bacterias y hongos. Entre las principales enfermedades tenemos el herpes labial, que afecta en la región de los labios o en regiones íntimas, donde se ha tenido el contacto. Tenemos la candidiasis, que es causada por un hongo, que es el cándida. Causa dolor y dura entre 5 días. Tenemos el sífilis, causado por la bacteria Treponema pallidum. Es transmitida por la saliva y es más contagiosa en personas que van a tener heridas en la boca. Tenemos la mononucleosis infecciosa, que es causada por el virus Einstein-Barr, conocido como la enfermedad del beso. Esto es transmitido a través de la saliva. Y por último tenemos la gripe y los resfríos. Así que ya sabes, debemos cuidarnos. Si te gustó este contenido y quieres saber mucho más, no olvides de compartir y de dejar tu me gusta. Sígueme en Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.